Hola, en el nombre de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos. En el marco de la temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de nuestra Casa de Estudios, quisiera presentarles hoy al concertista en violín Hernán Muñoz Julio, concertino de la Orquesta de Cámara de Chile y violinista del famoso grupo de música antigua Sintagma Musicum de la Universidad de Santiago, quien dictará una clase magistral el sábado 19 de este mes de junio a las 11 horas y que se desarrolla en el marco de la Escuela de Formación en Artes. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y que aporta al desarrollo cultural regional a través de las instancias de formación, creación y difusión de las culturas, las artes y los patrimonios locales. Ahora los invito a escuchar y ver la interpretación de este gran músico chileno, quien nos deleitará con la sonata para violín en mi menor del compositor del barroco alemán Johann Sebastian Bach. Y también los dejo invitados para nuestro próximo concierto, el concierto de invierno, que se realizará el sábado 10 de julio del presente año. Hasta entonces. Música 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 Música